Pero bien, yo no sé por qué ustedes me han invitado, porque aunque el Huffington Post me llama el Steve Jobs de la sostenibilidad, yo soy el Che Guevara de la sostenibilidad. Yo soy rebelde, y voy a decir cosas no para complacer a ustedes, voy a decirlos porque creo que tiene que decirlo, y esto es muy importante. Mi fama en el mundo de los branches, porque yo creía una empresa, fue creada, yo la tomé casi quebrada, y yo asumí la responsabilidad de la empresa en 91, y decidí de hacer la confrontación del mercado y los detergentes. Procter, Unilever, Hinton, yo decidí de tomar el 3% del mercado sin publicidad, y los pobres no sabían qué hacer conmigo, porque no pueden jugar con sus cuatro peces. Yo no utilizaba nada. Lo que yo hice, era la construcción de la fábrica más psicológica de la Tierra en 92, una fábrica sin emisiones, una fábrica donde yo invité a mis clientes a sembrar una flor en el techo, donde pagaba a mis empleados de andar en bicicleta, y les pagaba medio dólar al kilómetro para venir en bicicleta. Les garantizo, a medio dólar todo el mundo viene en bicicleta.